Muy buenas tardes y bueno, necesaria la ayuda de la Guardia Costera para salvar a cinco residentes del estado. Más adelante regreso con las condiciones del tiempo, quédese con nosotros aquí en Primer Impacto, ya regresamos. Adelante Jackie. Así es chicas, hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo, pero antes de pasar a las condiciones locales, les quiero mostrar estas imágenes donde las inundaciones, este famoso desfile de tormentas que está generando fuertes lluvias en todo el noroeste, inundaciones. Así que tenemos lluvia por encima de lo normal en toda la costa oeste, como les comenté, por aquí con actividad de nieve. Así que estas condiciones invernales no llegan solas, como tampoco llegan solas, señores, en todo el noreste del país. Por aquí va a surgir algo curioso, antes de que tengamos estas condiciones invernales, fuertes lluvias, vientos en ráfagas, en ocasiones de hasta 60 millas por hora, actividad de nieve y lluvia, ustedes especialmente en el área triestatal, desde el medio oeste, desde Chicago, todo el noreste, van a sentir temperaturas por encima de lo normal, después de estas bajas temperaturas que están sintiendo, donde tenemos alertas invernales, hasta todo el sureste, incluyendo la Florida, como mencionaba Pamela, nosotros aquí en el sur de la Florida, para mañana, máximas en los 50 grados, yo sé que para ustedes 50 es como si fuera verano, pero no para el sur de la Florida, inclusive hacia el norte tenemos aviso de heladas durante estas próximas 24 horas. Mañana jueves, presocial, así estará todo el noreste del país, con temperaturas en el rango de los 30 grados, pero al mismo tiempo, se aproxima esta fuerte tormenta, especialmente para ustedes el fin de semana, donde yo diría que desde el centro del país, todo el este, más de 80 millones de residentes van a estar experimentando condiciones invernales, así que condiciones muy severas, señores, mientras tanto, todo el sureste, como podemos observar, con condiciones heladas, y definitivamente tenemos una tormenta tras otra, el desfile como si fuera un tren, lo que se va a estar sintiendo en el noroeste del país, y de hecho condiciones muy peligrosas. Así que, los mantenemos informados en nuestras redes sociales, arroba Primer Impact. Es todo de mi parte, familias, como siempre les digo, al mal tiempo, buena cara. Gracias por la confianza.